Señores, yo soy de Ica, la tierra de mis amores. Ica, 458 años de fundación, historia y tradición. Señores, yo soy de Ica, cantando a mi tierra. Las mejores voces de Ica se unen y rinden homenaje a la tierra que nos vio nacer. Quique Canales, Cintia Larcón, Alberto Sierra Alta, Naval Eguirós, Ricardo Clina, Julio Justo, acompañado del maestro Tony Oret. En la animación, Jaime Mesa, jueves 17 de junio, 5 de la tarde, desde la majestuosa sede del Club Centro Social Ica. Disfruta en casa, en familia, de este gran homenaje virtual. Nosotros transmitiremos este gran concierto virtual a través de nuestra página de Facebook. Señores, yo soy de Ica, cantando a mi tierra. Señores, yo soy de Ica, la tierra de mis amores.